El Pavarotti en Arriba el Merengue celebrando el Triunfo Amarillo Arriba las Águilas, Arriba el País Arriba, 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 Arriba A los Campeones del Cibao, las Águilas Cibaeñas Ahí Otra vez Es pa' allá Este amigo Luis Polonia Acabando de llegar A la puerta de la cantina La va a pagar, la va a pagar A los Campeones del Cibao, las Águilas Cibaeñas Arriba el Merengue Arriba el Merengue, a los Campeones del Cibao, las Águilas Cibaeñas Y rum Me digo Miguel de Nadal Aquí nadie como yo Cuando llego a una fiesta La pago yo, la pago yo Conti Batita cuando llego Conti Batita cuando llego A la cantina la pago yo A la cantina la pago yo, la pago yo, la pago yo La pago yo ¡Venga! ¡Venga, Bartó, Botón! ¡El Mondo! ¡Cantamina! ¡Cantamina! ¡A la cantina la pago yo, la pago yo, la pago yo! La paga siempre, a la cantina la paga siempre ¡Era! ¡Fuera! ¡Epuro! A los campeones de Ciudad de las Águilas y Oreñas ¡Que siguen tanto pega! ¡Era! ¡Arriba las párgas! ¡Arriba el merece con Amparo Figue! Dale, dale, de muñeca Dale, dale, pa' que hombre ¡Ya está y la sigo ella! ¡Feliz, feliz! ¡Folipoña! ¡Tiro y tiro! ¡Tiro y tiro! ¡Lo que le tiran! ¡Fuera! ¡Francí o antigua! ¡Los campeones! ¡El Yocó! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Amar Rodríguez! ¡Arriba el merengue! ¡Lo hay que fuego, eh! ¡Y Rú! ¡Feliz! 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 Y mis polonias cuando llego Y mis polonias cuando llego A la cantina la pago yo A la cantina la pago yo La pago yo, la pago yo La pago yo, los polonias ¡Ey! 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 ¡Eso es la conga! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, presión, presión! ¡Ey! 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 ¡Ey!